Bueno, estamos con Leandro Morgenfeld para entrevistarlo sobre la pandemia y sobre todo lo que está sucediendo en la actualidad en Estados Unidos. ¿Cómo estás Leandro? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Bueno, brevemente Leandro es coordinador del Grupo de Trabajo de Estudios sobre Estados Unidos de CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y lo invitamos para que nos contara un poco cómo ve la situación que está atravesando Estados Unidos con respecto a la pandemia. Bueno, la pandemia, digamos, de marzo, que se declara como pandemia, que impacta fuertemente en Estados Unidos, fue el inicio de una crisis sistémica de distintos órganos. Claramente es una crisis sanitaria, Estados Unidos es el epicentro hoy de la pandemia a nivel mundial, con 110.000 muertos confirmados, casi 2 millones de infectados confirmados, seguramente muchísimos más los infectados. Y esta profundísima crisis sanitaria, producto, entre otras cosas, del negacionismo del gobierno de Trump, es decir, la negativa de Trump a asumir los riesgos que tenía la pandemia del coronavirus, a tomar más tempranamente medidas de confinamiento, medidas de freno de la actividad. Esta política, que también siguieron Boris Johnson y Bolsonaro acá en Brasil, de poner los negocios por encima de las vidas, hace que esos tres países sean hoy los que más muertos diarios tengan, y por lejos Estados Unidos, el país más afectado desde el punto de vista sanitario. Pero esa crisis sanitaria impactó muy fuertemente, como en buena parte del mundo, una profunda crisis económica, es decir, el desplome de la economía en el primer trimestre, llegó casi al 4% en Estados Unidos. Hay una previsión de casi seis puntos de la caída del PBI de acá a fin de año, según el Fondo Monetario Internacional. Hubo más de 41 millones de solicitudes de desempleo solamente en los meses de marzo, abril y mayo. Nunca hubo tal cantidad y tan rápida destrucción de empleos en la historia de Estados Unidos. Una crisis social que pone sobre la mesa las profundas desigualdades que hay en Estados Unidos, es decir, el impacto, obviamente, económico no ha afectado a todos los sectores, pero tampoco el impacto sanitario. La población afroamericana fue la más afectada por el coronavirus, con índices mucho mayores que el resto de otros sectores de la población norteamericana. Y lo cuarto y último es lo que estamos viendo en las últimas dos semanas, que es la tremenda crisis política a partir del asesinato el 25 de mayo de George Floyd, este afroamericano que fue asesinado por la policía de Minneapolis y que desató una ola de rebeliones como no veíamos de los años 60. Llevaron al gobierno a Trump, hicieron que Trump profundice ese discurso de odio, ese discurso racista, avale el accionar brutal de la policía y el 1 de junio llame directamente a movilizar a las Fuerzas Armadas para la represión interna, lo cual desató una enorme crisis política y en la última semana vemos como figuras prominentes, incluso del Partido Republicano, generales muy importantes de las Fuerzas Armadas, salen a despegarse de esta iniciativa que lanzó el 1 de junio Trump de amenazar, tomando en cuenta la Ley de Antisurrección de 1807, con movilizar directamente ya no a las Guardias Nacionales, que son reservas de las Fuerzas Armadas, sino a las Fuerzas Armadas para la represión interna, es decir, es una crisis sistémica que pone un gran signo de preguntas sobre un año, ya que era un año bastante complejo, porque es un año electoral en Estados Unidos, dentro de menos de cinco meses, el 3 de noviembre hay elecciones, supuestamente va a haber elecciones el 3 de noviembre de este año, presidenciales en Estados Unidos, entonces esto hace que estas cuatro dimensiones de una crisis sistémica en Estados Unidos, ponen un gran signo de preguntas sobre lo que va a pasar en ese país en los próximos meses. Bueno, muy interesante lo que nos comentás, y nombraste tres cuestiones que son los afroamericanos, el racismo discursivo de Trump, que si bien ya venía de antes se intensificó, y estos 40, va subiendo esa cifra de millones de desocupados, ¿cómo crees que impacta el asesinato de George Floyd y, bueno, la solidaridad con estas protestas? Porque habla mucho del racismo, que es algo contra lo que la sociedad se está movilizando, pero hay una crisis sistémica y en eso está esa cantidad de desocupados, ¿cómo crees que eso converge para llegar a este nivel de protesta? Bueno, primero algo en relación con el racismo, ¿no? Muchas veces se quiere mostrar como un elemento marginal de Estados Unidos, o como algo que son pequeños grupos, o en este caso la violencia policial, poner el foco en el policía, o en esos cuatro policías que produjeron ese asesinato tan brutal, que además al ser filmado y todo, conmociona ver ese video de más de ocho minutos, de cómo se asesina, digamos, en cámara lenta a una persona, que suplicó infinidad de veces que no podía respirar, ¿no? I can't breath, es el lema que soy de todas las protestas en Estados Unidos y en todo el mundo, que es un símbolo de cómo eso no tiene que ver con un policía, no tiene que ver con ese grupo de policías, no tiene que ver ni siquiera solamente con la institución de la policía en Estados Unidos, sino que es un racismo estructural en Estados Unidos. El capitalismo y la sociedad contemporánea en Estados Unidos se monta sobre ese racismo estructural. Y esto no termina en el siglo XIX, por supuesto, con la abolición de la esclavitud, no termina con la lucha de los años 60, la lucha por los derechos civiles, sino que sigue hasta el día de hoy. Muchos imaginaron que con la llegada a la Casa Blanca en el año 2008, con la elección de Barack Obama, el primer presidente afroamericano, el tema estaba ya terminado, hubo un tema, un resabio del pasado que muchos querían olvidar en Estados Unidos. Sin embargo, el movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, surge en el 2015, donde ya lleva más de seis años Obama en la presidencia de Estados Unidos. El racismo en Estados Unidos y las resistencias contra ese racismo, como las que pudimos ver en Los Ángeles en 1992, como las que se produjeron hace cinco años, cuando surgió por otro caso de violencia contra las minorías afroamericanas en el 2015, el movimiento Black Lives Matter, o como el que está surgiendo ahora, muy muy fuerte, comparable solamente, creo yo, por su dimensión, su magnitud, su extensión a la de los años 60, es una rebelión contra ese racismo estructural que sufren millones y millones de afroamericanos todos los días. Esto no es por una cosa, solamente vemos en 2020 muchísimos casos de asesinatos por totalidad policial, no solo hostigamiento, de asesinatos, crímenes como el que se produjo el 25 de mayo, solamente si tomamos los primeros meses de este mismo año. Creo que es muy saludable, hace más de 50 años que no veíamos una rebelión de estas características en Estados Unidos, incluso en un contexto de aislamiento, incluso en un contexto de necesidad de distanciamiento social por la pandemia. Tuvimos este último fin de semana las movilizaciones más masivas, decenas de miles de personas en más de 600 ciudades de Estados Unidos se expresaron en los últimos 10 o 15 días, esto es una cosa inédita. No solamente participan los afroamericanos, que por supuesto son el núcleo de las movilizaciones, sino que quizás la novedad más saludable es que en las marchas se ven miles y miles de rostros, sobre todo de jóvenes blancos e hispanos, que es la otra minoría profundamente impactada desde el punto de vista social por la crisis, porque es la más vulnerable, pero también por la brutalidad policial, es decir, las dos cosas afectan no solamente a los afroamericanos, sino también a los hispanos y a otras minorías. Hablemos de los musulmanes en Estados Unidos, que también son varios millones y también sufren esta violencia institucionalizada. Creo que el discurso de Trump, desde que ganó las elecciones, dándole aire a los sectores minoritarios de supremacistas blancos, a sectores neonazis, impulsaron el accionar de esta carta blanca que da Trump, teniendo el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle, de los sectores, distintos sectores supremacistas, de las policías, de los guardias de frontera paramilitares en la frontera con México, les da aire a estos sectores y lo que estamos viendo es que por primera vez hay un choque, no por primera vez, ya pasa muchas veces, pero está habiendo un choque abierto entre centenares de miles de ciudadanos norteamericanos que se están movilizando y un presidente que ni siquiera apeló a lo que hacen hipócritamente los presidentes norteamericanos, que es plantear ante estas situaciones un discurso de la unión, un discurso de tratar de superar las antinomias raciales, sino que a partir del 1 de junio Trump radicalizó el discurso, llamó bandidos a los que estaban cometiendo entre comillas desmanes en las protestas multitudinarias y llamó a los gobernadores a meter bala para restablecer la ley y el orden. El 1 de junio vimos como en el medio de una represión a la movilización que rodeaba la Casa Blanca, Trump cruzó la calle para ir a una iglesia que había sido objeto de las protestas del día anterior, levantó una Biblia y dijo, tomó aquel lema de Nixon del 68, yo soy el presidente de la ley y el orden. Recordemos que Nixon fue electo en 1968 en el año que se asesinó a su principal rival en el Partido Demócrata, que era Robert Kennedy, la hermana de John Fitzgerald Kennedy, y en el año que se asesinó nada menos que a Martin Luther King. Es decir, a eso está apuntando Trump, a que el miedo que genera un sector de la sociedad, los actos de los saqueos que se producen en todos estos levantamientos, terminaran de abroquelar su base de apoyo que a sangre y fuego y con las armas en la mano quieren restablecer el orden en Estados Unidos. Pero me parece que esta vez el tiro le puede salir por la culata porque un sector amplísimo, amplísimo de la población sigue manifestándose, en los últimos días se están primando las movilizaciones masivas y a su vez pacíficas, y esto está produciendo, o creo yo, está en condiciones de producir un cambio estructural en Estados Unidos y por ende también un cambio político de cara a las próximas elecciones. Más allá de que el rival que quedó en el Partido Demócrata, Joe Biden, es un rival que no despierta ningún entusiasmo, es un rival con posiciones muy conservadoras, es un rival que hay que poner un signo de pregunta sobre si todos estos sectores juveniles que se habían entusiasmado con la candidatura de Bernie Sanders van a ir a acompañarlo en las elecciones del 3 de noviembre. Recordemos muy rápidamente que el sistema electoral de Estados Unidos es un sistema electoral que tiene muchísimos problemas, es un sistema electoral que le da sobra representación a los estados más minoritarios, las elecciones no son obligatorias, hay muchos mecanismos de supresión del voto, con lo cual siempre vota menos del 60% de la población que podría votar, hay mucha reticencia de los jóvenes a inscribirse, a ir a votar en las elecciones, sobre todo porque no se sienten representados por los dos grandes partidos del establishment, y la gran duda es si el rechazo que está generando Trump, la enorme crisis económica, la responsabilidad que tuvo en la profundidad de la crisis sanitaria, y ahora esta crisis que se da a partir del levantamiento popular contra la violencia policial y el racismo estructural que su gobierno no supo apañar, el gobierno de Trump, si todo esto no cambia el panorama que teníamos hasta febrero o marzo, donde se preveía una muy posible elección, que lo más probable era el gobierno de Trump, que cambie el escenario y pueda ganar un candidato del Partido Demócrata. Me parece que eso modificó la situación, y como vos decías Martín, todo esto se da con el trasfondo de una tremenda crisis económica y de una situación sanitaria que puede tener una segunda instancia de contagio. De hecho, una de las cosas que preocupa es que en todas estas movilizaciones es muy difícil respetar el distanciamiento social y todo, y si esto no va a provocar, en Estados Unidos que está teniendo en promedio unos mil muertos por día hace varias semanas, no puede volver a hacer subir la curva de contagio, más allá de que ellos están ya entrando en el verano, entonces hay una cuestión climática un poco que funciona como atemperamiento, pero es pensarse hacia noviembre, octubre, noviembre, que empieza el frío de nuevo fuerte en un sector importante del territorio norteamericano, en el momento en que se van a dar las elecciones, muchos temen que ahí haya una segunda oleada de la pandemia y esto puede tener consecuencias catastróficas. Quiero decir que estamos ante una crisis sistémica, a lo que se agrega esta crisis política, y esto genera un escenario de enorme incertidumbre en Estados Unidos. Bueno, sí, hay esta cuestión que decís vos de las movilizaciones, que justamente hace unos meses en algunas charlas hablábamos cómo van a ser las protestas ahora con la epidemia, y encima esto se está replicando en otras partes del mundo, y de lo que me venís diciendo, bueno, estuvimos a centímetros o ahora, de que el ejército este que está desplegado por todo el mundo se volcara sobre las calles de Estados Unidos, lo que hubiese hecho, pero no podemos saber qué hubiese pasado, pero eso lo relaciono con el plano ideológico, y si vos, te pregunto, si vos considerás que la ideología de Trump, de su administración, se puede caracterizar como neofascista, por supuesto salvando las distancias, pero relacionándolo con Bolsonaro, lo que nombraste, Johnson, también Netanyahu, u otros políticos a nivel mundial. ¿Cómo lo lees esto vos? Sí, a ver, me parece que el concepto de fascismo remite a un periodo histórico particular, una serie de características que me parece que es un problema, o es más problemático, digamos, aplicárselo al tipo de liderazgo, al régimen político que encabeza Trump, o en el caso mismo de Bolsonaro, no hay un gran debate dentro de distintos cientistas sociales, calificarlo, se puede o no calificarlo como neofascismo, a estas expresiones que vos estabas mencionando. Yo creo que claramente el discurso de Trump tiene componentes racistas, lo vimos en la campaña, donde puso como blanco, en campaña digo del 2016, como blanco esos ataques a los hispanos, a los mexicanos en particular, ese era un claro componente xenófobo y racista, por supuesto también misógino, fuertemente antihispano y con un profundo autoritarismo, incluso apelando a que la gente se arme, tome las armas, digamos. Cuando se dice que la gente tome las armas, esto es particular, hace pocas semanas se conoció como partidarios de los anticuarentenas, y entraron armados en el Parlamento Estadual, y no pasó nada, incluso fueron felicitados por distintos seguidores de Trump, pero si un negro toma un arma, ni siquiera si toma un arma, si es sospechoso, directamente se le dispara, esta idea de que cualquiera puede portar armas, o la famosa enmienda constitucional de la libre tenencia de armas, por supuesto también ahí hay un componente enormemente racista, son los blancos los que pueden tener armas, no son cualquiera los que pueden tener armas en Estados Unidos. Creo que tiene todos esos componentes, creo que sí el gobierno, como decía antes, el gobierno de Trump le dio aire a distintos sectores supremacistas que lo apoyan y que incluso salieron a marchar masivamente antes de que lo asumiera y después de que ganara las elecciones. Se lo critica mucho a Trump porque nunca termina de separarse, de condenar explícitamente a estos distintos grupos supremacistas, que son los que, por ejemplo, se oponen a que distintas organizaciones democráticas quieran quitar las esculturas de los confederados, es decir, los esclavistas del siglo XIX, y Trump todo el tiempo les da armas, les da espacio, y cuando la cosa se le pone muy peleaguda, hace algún tipo de condena un poco tibia. Pero me parece que sí hay componentes de autoritarismo, componentes que uno podría catalogar en forma un poco laxa como neofascismo, pero me parece que no pueden asimilarse conceptualmente a las experiencias que tuvimos en la primera mitad del siglo XX. Y creo que lo mismo vale para el caso del impresentable Jair Bolsonaro en Brasil, que está teniendo también una deriva absolutamente autoritaria, que está avalando la creación de grupos paramilitares, que está directamente cercando y atacando al Tribunal Superior Federal en Estados Unidos, al Congreso de Estados Unidos, es decir, una situación de Brasil que tiene desde el punto de vista sanitario una situación intolerable, más de 35.000 muertos oficiales, aunque el otro día he escuchado a un reconocido periodista de la Argentina, que vive en Brasil, explica proyecciones donde dicen que la cantidad de muertos en Brasil son entre 8 y 13 veces más que el número reconocido. Brasil es de los países que tienen segundo país en el mundo después de Estados Unidos con mayor contagio, sin embargo, de los que menos cantidad de test hacen, por lo cual la cantidad de muertos es muchísimo más alta en Brasil, no solo de infectados, con lo cual hay una situación ahí en Brasil que es bastante insostenible y quizás la novedad de las últimas horas es que el día viernes Donald Trump salió a criticar públicamente a Bolsonaro, es decir, Brasil es el ejemplo de lo que no hay que hacer para combatir el coronavirus, es decir, pensando que el principal sostén internacional, casi único diría, de Jair Bolsonaro es el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Israel de Netanyahu, es decir, es su sostén, que le haya soltado la mano, es un indicador a mirar con atención y en las últimas horas Olavo de Carvalho, que es este ultraderechista ideólogo del gobierno de Bolsonaro, que vive en Virginia, en Estados Unidos, también salió a criticarlo fuertemente al gobierno de Bolsonaro, con lo cual quizás estamos viviendo la hora más crítica y la hora quizás del final de ese gobierno autoritario absolutamente despreciable que tenemos en Brasil, y no producto, entre otras cosas, además de haber primero avalado un golpe de Estado en 2016 contra Dilma Rousseff y después de haber proscripto a Lula, que era el principal candidato en las elecciones del año pasado. Bueno, parece que esta ola derechista está viéndose, bueno, complicada por lo menos. En cuanto a lo que decías de Israel y hablabas, viniste hilando una cuestión de racismo que lo ves fuertemente, sobre todo en Estados Unidos, y salvando las distancias, se hicieron comparaciones en estos días del trato de la policía estadounidense hacia los afroamericanos y en comparación con cómo en Israel se trata a los ciudadanos palestinos y bueno, cómo se oprime sobre Palestina. Últimamente en estos días se hablaba del acuerdo del siglo, entre comillas, también de una anexión unilateral de Israel sobre el Valle del Jordán. ¿Qué opinión tenés sobre esta cuestión? Digamos, si estás de acuerdo con estas comparaciones. En realidad las comparaciones entre Estados Unidos e Israel también las existen, en el sentido de que es un pueblo elegido, con un manifiesto, una serie de cuestiones, pero llevándolo a lo actual, ¿cómo se aplica la violencia con esta ideología racista que la sostiene? ¿Cómo lo ves de su voz? Bueno, me parece muy ilustrativo que Trump y Bolsonaro, que son las dos mayores expresiones de la ultraderecha a nivel global, tengan como principal aliado al gobierno ultraderechista de Netanyahu, de Israel. Creo que es bastante sintomático. Si uno ve incluso las manifestaciones que hizo Jair Bolsonaro en los últimos días, rompiendo las recomendaciones de todos los ministerios de salud, salvo el que quedó ahora a cargo de su gobierno, digamos, después de haber sacado encima a dos ministros de salud, uno ve la bandera de Brasil siempre al lado de Bolsonaro, abajo la bandera de Estados Unidos y abajo la bandera de Israel. O sea, abiertamente ellos muestran esas dos alianzas, como las dos alianzas a privilegiar. Creo que son además los dos mandatarios que apoyaron algo muy grave, violando las disposiciones de la ONU, como el traslado de la capital de Israel a Jerusalén, que es visto como una provocación, que niegan el derecho al pueblo palestino, a pesar de que Brasil fue uno de los países que históricamente, digamos, apoyó el reclamo del pueblo palestino, que boicotean cualquier negociación para que se cumplan las disposiciones de Naciones Unidas, es decir, por lo menos la negociación en pos de que haya una convivencia y un reconocimiento de los dos estados. Y en los hechos creo que lo que están haciendo es convalidando el genocidio que está ultimando al pueblo palestino. Es decir, apoyando el proceso de ocupación del territorio palestino a través del incremento de las colonias, es decir, todo lo que sabemos que está haciendo el gobierno derechista de Netanyahu, provocando un desastre, no solamente violando el derecho del pueblo palestino, sino un desastre humanitario entre los palestinos, está avalado, apagado e impulsado por los gobiernos de Trump y de Bolsonaro. Me parece que es muy importante decir que, aclarar, plantear esta crítica a las ocupaciones de los colonos sobre el territorio palestino, a denunciar este boicot a las negociaciones para que se respeten los derechos del pueblo palestino, es decir, criticar las acciones imperialistas, agresivas del gobierno de Israel con sus aliados en Estados Unidos, y en este caso Brasil, como estamos diciendo, no tienen nada que ver con criticar al pueblo judío, que es una cosa que todo el tiempo se nos plantea como si fuera lo mismo la condición judía que la condición sionista, que es la política del gobierno que en este momento tiene el Estado de Israel. Que son cosas muy distintas, pero muchas veces para deslegitimar cualquier posición crítica de estas políticas tan brutales y tan agresivas del gobierno de Israel se tildan como posiciones antisemitas. Y me parece que esa operación, que suele ser bastante exitosa en los medios masivos de comunicación, en el debate público, también hay que denunciarla para desenmascararla. Pero me parece que todos los que, incluso dentro de Israel, son muy críticos de las políticas de Netanyahu, tendrían que estar muy alarmados, esos sectores, de que sus dos principales referentes sean gobiernos racistas, xenófobos, como los de Trump y de Bolsonaro. Me parece que se explican, pocas veces tuvimos como la realidad tan fácil de ver, sin tantos enmascaramientos para entenderla. Porque con otro tipo de gobiernos, bueno, la discusión es más compleja de hacer ver. Es decir, cuando, me acuerdo Julian Assange, que en algún momento dijo en relación al triunfo electoral de Trump, o la asunción de Trump, dijo, bueno, Obama era un lobo con piel de cordero. Bueno, Trump es un lobo con piel de lobo. No hay mucho ahí matiz para, digamos, no hay que hacer una operación demasiado compleja para entender eso. Así que yo creo que lo que sí falta es una voz internacional mucho más fuerte, más allá de las voces de los pueblos, diciendo en los organismos multilaterales, que justamente desprecia a alguien como Trump, que no se puede avasallar lo poco o mucho que se logró avanzar hasta ahora para lograr una solución pacífica, pero que respete el principio de autodeterminación del pueblo palestino, los derechos del pueblo palestino, que sistemáticamente se vienen violando en los últimos años. Incluso el propio Estados Unidos, incluso desde el punto de vista formal, abandonando su posición histórica de reconocer este derecho a los dos estados. El tratamiento de la capital, el traslado de la embajada, bueno, todo lo que, perdón, de la embajada decía antes de las embajadas, no de la capital, decía antes de las embajadas a Jerusalén, todo esto que es gravísimo y que no fue suficientemente, creo, rechazado yo por la comunidad internacional. No, por supuesto. Bueno, eso es un tema que también estas temáticas que estamos planteando se derivarían en otros temas. Bueno, en el BDS, el Boycott, Desinversiones y Sanciones, que se emparenta con el apartheid en Sudáfrica, y por eso me interesaba preguntarte estas cuestiones, sobre todo relacionadas con el racismo, y hicimos, bueno, un salto geográfico de América hacia Medio Oriente, y me interesaba preguntarte sobre algunas cuestiones geopolíticas, a la caída de la Unión Soviética, ahí un vuelco hacia una invasión que se llamó Nuevo Imperialismo, para algunos autores, sobre Medio Oriente, sobre también Asia Central, que eso fue cambiando, digamos, en los últimos 10 años, hacia el pivot asiático, hacia China, sobre todo a partir del 2011. ¿Qué lectura haces de estos cambios, de este desplazamiento geopolítico, ya que venimos hablando de Estados Unidos, y es el que impulsa, digamos, la ocupación del vacío impresionante, la implosión de la caída de la Unión Soviética, que ahora parece lejana, pero estas tres décadas, digamos, tienen cambios llamativos? Sí, sin duda creo que desde la disolución de la Unión Soviética, que algunos imaginaron como el periodo, el fin de la historia, Fukuyama, recuerdo, terminó la historia, se impuso a Estados Unidos, vamos hacia una unipolaridad, digamos, donde Estados Unidos logra expresar una hegemonía que no puede ser desafiada por nadie, la historia mostró bastante rápidamente que era un análisis erróneo, la declinación relativa de Estados Unidos, y el ascenso de China y otros actores, es un dato de los últimos años, no es algo de ahora, la crisis del 2008 profundizó ese proceso que, por ejemplo, en nuestro grupo de Claxo Estudios sobre Estados Unidos, llamamos un proceso de transición hegemónica, y hoy creo que hace dos o tres años, que esto ya se ha aceptado por todos, la gran discusión es cómo se va a procesar esa transición hegemónica, donde Estados Unidos ya no puede dominar como antes, está emergiendo China, y hay muchísimos debates, bueno, qué carácter tiene China, cuál es el mundo que quiere construir China, cómo se puede procesar ese proceso de transición hegemónica, si uno mira históricamente, lo que pienso y miro desde la historia, hasta ahora todos los procesos de caída de un imperio y subida de otra potencia imperial, se tramitaron a través de enfrentamientos bélicos de gran escala, las últimas, las dos grandes guerras mundiales. Hasta ahora no hubo nunca una transición pacífica, pero hay un gran debate, muchos dicen, bueno, hoy en día las economías están tan interrelacionadas que esa resolución bélica, como la que tuvimos en las últimas dos guerras mundiales del siglo XX, no se va a dar, no se va a procesar a través de un enfrentamiento bélico. Hoy vemos que la crisis, abiertamente, incluso ya se discute día a día y semana a semana en todos los grandes medios de comunicación, tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión comercial, en marzo del 2018, hubo ya una declaración de guerra comercial, entre comillas, entre Estados Unidos y China. Tiene una dimensión monetaria, hasta dónde el dólar va a ser la moneda de reserva y las transacciones internacionales. Está perdiendo pesos específicos, está subiendo el yuan y otras monedas. Financiera, hay que ver qué pasa con los organismos financieros, donde China fue readmitida, tiene cada vez un rol más importante, y Trump, en cambio, bajándoles el precio a las instituciones financieras internacionales, diplomática, por supuesto, cultural, política, ideológica, tecnológica, estamos en pleno momento, hasta que estalló la pandemia, la discusión por la tecnología del 5G, donde ya China está por delante de Estados Unidos, y hasta militar. No quiere decir esto necesariamente un enfrentamiento directo, pero China, con algunos de sus aliados, entre otros Rusia, están modificando la ecuación militar, donde sin duda es el único de las áreas donde Estados Unidos tiene todavía una primacía incuestionable, pero ya China es el segundo país en inversión militar anual, en términos de su gasto militar anual. Entonces, la crisis y el enfrentamiento tiene todas estas dimensiones, la gran discusión es si la resolución va a ser a través de un enfrentamiento, muchos dicen, bueno, puede ser un enfrentamiento, no necesariamente una deriva de un enfrentamiento militar tradicional, pero sí, de un enfrentamiento, y otros dicen, no, va a ser una asociación, no exenta de conflicto, una especie de dialéctica de cooperación y confrontación, pero no va a ser Estados Unidos y China subordinado, como estableció Estados Unidos con la Unión Europea y Japón desde los 90 en adelante, sino que va a ser una relación compleja, nunca en equilibrio estable, entre dos potencias ya al mismo nivel. Yo creo que vamos más hacia esa situación, pero como vemos, cada año tenemos novedades. Me parece que el fuerte impacto de la pandemia en Occidente, y en particular en Estados Unidos, y el mal manejo que hizo, están acelerando el proceso de transición hegemónica. Es decir, estamos viendo hoy que China, que igual tiene muchísimos problemas económicos, sociales, y de su proyección global con esta pandemia, pero China por ahora está saliendo mucho mejor parado que Estados Unidos, acelerando este proceso de transición hegemónica. Paradójicamente, ganó, como diciendo, yo voy a frenar a China, make America great again, vamos a ser grande de nuevo a Estados Unidos, pero puede ser el canto del cisne. Es decir, es una expresión de cómo Estados Unidos está perdiendo el liderazgo. Es decir, el repliegue de Estados Unidos se retira de los organismos multilaterales, hace menos de dos semanas se retiró de la Organización Mundial de la Salud, acusándola de pro-China, pero de infinidad de organismos se retiró en los últimos tres años y medio. Estados Unidos está dejando un vacío que lo está ocupando China. Bueno, ese vínculo de Estados Unidos-China con sus distintas dimensiones, hasta acusarse, pensemos en la pandemia, no son analistas conspiranoicos los que están diciendo, esto es una guerra biológica, esto se lo dice a China, lo está diciendo el presidente de Estados Unidos, está diciendo, esto nos lo hizo China a nosotros, si se contesta en el mismo tenor. Es decir, hay todas las dimensiones de la crisis, incluso otras, como podría ser el enfrentamiento, a través de, digamos, de mecanismos de enfrentamiento bacteriológico, es algo que está todo el día en discusión, y es algo que va a haber que observar mucho en los próximos meses, y en los próximos años. Incluso para volver a la campaña electoral de Estados Unidos, es interesante porque, paradójicamente, desde que asumió Trump hasta ahora, crece el rechazo en Estados Unidos hacia China, y ambos contendientes, tanto Joe Biden como Donald Trump, se acusan al otro de ser el candidato funcional a la expansión de China. Por supuesto, Trump dice, yo voy a hacer de nuevo a Estados Unidos que vuelvan las empresas, lo que viene diciendo del 2015, pero Joe Biden le dice al revés, los chinos están prendiendo vela para que ganes vos, porque si vos seguís gobernando, ellos se garantizan que van a poder, digamos, atraer a muchísimos países y gobiernos hacia la órbita de China, y Estados Unidos se está quedando cada vez más solo. Es interesante porque en el debate público del lugar que antes ocupaba Rusia, la Unión Soviética primero, y Rusia como el enemigo perfecto de Estados Unidos, hoy lo está ocupando China. Así que me parece que estamos, para sintetizar, creo que el 2020 va a marcar un mojón y está acelerando el proceso de transición hegemónica de Occidente a Oriente, y de Estados Unidos hacia China. Sí, cierra bastante tu respuesta en cuanto a lo que te quería preguntar, y te pregunto si vos estás de acuerdo con utilizar, bueno, la terminología en historia, a veces hay que salvar las distancias, haciendo las comparaciones, si se puede hablar de una nueva guerra fría, que decís que ya hay una enemistad, o ya se está proponiendo como el nuevo enemigo China ya hace un tiempo, entonces te pregunto si considerás que hay una guerra fría, y si podés adelantar algo de cómo sería la cuestión. Dijiste que no se sabe cómo va a resolverse esta disputa hegemónica entre el imperio en ascenso y el imperio más consolidado, si bien Estados Unidos es el que mantiene la supremacía militar, que no es poca cosa, y qué rol jugarían las alianzas que tienen con los otros países, porque vos hablaste de Estados Unidos y la Unión Europea, que es la alianza más consolidada en ese sentido, y por el otro lado está China y sus acercamientos con Rusia, con Irán, con los que se llamarían subimperios del Medio Oriente, Turquía, Arabia Saudita, Irán incluso, con los que tienen relación, digamos, con todos una relación igual, a diferencia de Estados Unidos, e incluso con la India, porque estamos hablando de que Asia es la región más poblada del mundo, entonces, Eurasia vuelve a tener un rol interesante, importante para definir la geopolítica. De lo que se ve hasta ahora, no vaticinando si hay un enfrentamiento o no, cómo haces esa lectura, o sea, yendo más allá de decir, bueno, China está en una región donde tiene la Organización de Cooperación de Shanghái y otras relaciones con esos países, incluso si vamos solo a la relación con Rusia, siempre se discute que si Estados Unidos trata de aliarse con China en contra de la Unión Soviética en su momento, ahora esos dos principales, esos tres principales sería un orden bilateral, no sé cómo lo lees vos. Sí, de nuevo esto, si por Guerra Fría lo tomamos en un sentido laxo, decir, bueno, hay un enfrentamiento en todos los órdenes que decíamos antes, económico, político, ideológico, cultural, tecnológico, entre Estados Unidos y China, pero no van a un enfrentamiento militar directo, bueno, puede hablarse de Guerra Fría. Sin duda, cuando pensamos de Guerra Fría, de nuevo, históricamente, hay que pensar a un enfrentamiento muy particular, que fue el de Estados Unidos y la Unión Soviética, si queremos, de 1947 hasta 1991, por ser estrictos, ¿no? Pero bueno, se usa el concepto teniendo en cuenta que, en realidad muchos dicen, como decía yo antes, que el enfrentamiento no va a ser como un enfrentamiento interimperialista clásico que devenga en una guerra mundial, no va a ocurrir eso, pero sí va a haber una Guerra Fría, entre comillas. En ese sentido se puede utilizar. No confundiendo, como muchas veces aparece, que, bueno, hay un enfrentamiento entre dos sistemas económicos sociales, más allá de cómo caractericemos a la Unión Soviética de los años 40 en adelante, no nos vamos a meter en esa discusión, pero nadie duda hoy, que fue un gran debate durante muchísimos años, que en China hay un capitalismo. Después, cómo caracterizamos al capitalismo de China, un capitalismo de Estado, con más presencia del Estado, sin duda sigue gobernando el Partido Comunista, pero ya nadie discute que lo que hay en China no tiene nada que ver con ni el socialismo ni con el comunismo. Eso para ponerlo primero blanco sobre negro, porque eso es una diferencia enorme entre lo que ocurrió durante todo el periodo de la Guerra Fría. Y ahí vos metés a todos los otros actores, que es fundamental, porque nunca hay que pensar esto de China, Estados Unidos, como si hubiera dos actores. Hay muchísimos otros que vos recién los mencionabas. Henry Kissinger, el eterno Henry Kissinger, que se reunió con Trump varias veces durante esta primera presidencia, decía algo así o le recomendaba cómo nosotros tenemos que quebrar el eje Moscú-Pekín. Es decir, si están juntos Rusia y China por su dimensión geográfica, su dimensión demográfica, por el poderío militar de Rusia, que no tiene poderío económico, pero sí militar, influencia política, es una alianza que nosotros tenemos que quebrar. Entonces le recomendaba hacer algo similar, pero contrario a lo que había hecho durante el gobierno de Nixon en los años 70, que fue reconocer a la China de Mao para provocar el split, la separación sino-soviética, es decir, separar a China y la Unión Soviética. Es decir, acercate a Rusia de Putin y separate de China. Bueno, eso fue muy resistido por el establishment político y militar en Estados Unidos. ¿Se acuerdan, digamos, que se acusó incluso directamente a Putin de haber participado en las elecciones para que ganara Trump? Cayeron varios de sus funcionarios cuando negaron estos encuentros que habían tenido ilegales en Estados Unidos y no pudo producirse o no pudo producirse ese acercamiento. Lo que vemos en los últimos años es que Pekín y Moscú tienen un creciente entendimiento, con lo cual fracasa Estados Unidos en eso. China hace varios años que alentó el grupo de los BRICS, justamente incorporando también a Rusia o Brasil cuando tenía el gobierno anterior y después a Sudáfrica, es decir, la nueva ruta de la seda, digamos, ese mega, pero ese suerte plan Marshall, si queremos, ya que usamos términos para otros contextos históricos, que incluye ya 100 países, es decir, un megaproyecto de infraestructura, digamos, financiado por China que atrajo a gobiernos de los más disímiles, es decir, China está siendo muy proactivo en todos los órdenes, en el orden económico y en su, lo que se llama diplomacia económica para construir en el eje asiático, pero también con actores de Sudamérica, de América Latina en general, de África y de Europa ir alejándolos un poco de la esfera de influencia norteamericana. Así que hay que mirar todo ese juego al mismo tiempo, no solamente las principales potencias, sino distintas potencias intermedias. Ustedes analizan muy bien el tema de Medio Oriente, que es muchísimo más complejo, Estados Unidos reforzó su alianza, decíamos antes, con Israel, pero también con Arabia Saudita. Bueno, en cambio, Irán y otros actores tienen cada vez más vínculos con China, Turquía, con Rusia, es decir, se está reconfigurando también el mapa del Medio Oriente en algún sentido, que tiene que ver con estas disputas geopolíticas y con un mundo que ya no se puede mirar como el mundo de la inmediata posguerra fría. Ese es, entre otros, uno de los grandes errores que tuvo el gobierno de Macri, de imaginar que el mundo seguía siendo Estados Unidos con Europa y Japón como sus aliados subordinados y el mundo cambió. Incluso hoy en Europa, que tiene una relación también de competencia con China, cada vez más económicamente depende de China que de Estados Unidos. Una Europa que, por otro lado, está en un proceso de gran incertidumbre en cuanto a su proyecto estratégico de la Unión Europea, se acaba de concretar el Brexit, un gobierno en Gran Bretaña, en Reino Unido de Gran Bretaña, más cercano al lado estratégico de Trump, otra serie de gobiernos que intentan mantener, digamos, con el pulmotor a la Unión Europea, pero también el crecimiento de distintos sectores euroescépticos, que son parte incluso de esta internacional de ultraderecha que distintos aliados incluso de Trump están promoviendo en la región para de alguna manera dinamitar la Unión Europea. O sea, en síntesis, creo que es un mundo bastante, es un mundo en recomposición, la pandemia además está provocando una crisis con indicadores ya mucho más acentuados que la crisis del 2008 que la crisis de los años 70, en la cual ya muchos autores están comparándola con la depresión económica que se está iniciando este año con la crisis de los años 30, aunque, por supuesto, siempre los optimistas dicen que esto va a ser una rápida B y que va a haber un rápido rebote, ¿no? Pero tenemos una crisis donde no es un problema solamente de demanda como ocurrió en los años 30, sino también de oferta, es decir, todo al mismo tiempo porque el confinamiento de distintas maneras de 4.000 millones de personas de la mitad de la población mundial en tan pocas semanas generó una ruptura de las cadenas globales de producción que afecta a todos los países, entonces la caída de la actividad, la parálisis que vamos a tener este año provocan, además de los procesos geopolíticos que se estaban dando, una incertidumbre económica, social y política global que creo que tiene pocos antecedentes históricos. Es muy difícil hacer cualquier previsión hoy, siempre es difícil pero es mucho más difícil hoy porque estamos atravesando un proceso muy dinámico, muy acelerado y muy novedoso, bastante inédito en algún sentido. Bueno, muchas gracias Leandro, daría para seguir conversando sobre alguno de estos temas pero te quiero agradecer la entrevista. Muchas gracias a vos Martín y saludos a toda la gente del Observatorio Histórico de Luján. Bueno, muchas gracias.